Sí. Tengo lo que me pediste. Debo saberlo. ¿Quién lo puso ahí y por qué? Fui yo. Lo puse en un lugar que sabía que solo estaba a mi alcance. Pero fue hace mucho. ¿A quién pertenece eso? Es la túnica del primer asesino que vino a las colonias. Ok. 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 Caballeros, parece que os lleváis bien Ah, sí Vamos a tomarnos una cerveza Habrás notado que tengo ciertos problemas de temperamento Dayana está bien, todo está bien Aquí disfrutamos de una buena vida Me alegro de no haber hecho daño al viejo Godfrey No dormiría tranquilo ahora Y yo, Terry Me alegro de que no me hayas rozado con tus puñitos No me provoques Vale, vale, no te enfades Me alegra ver que todo va bien Esto va a ser rollo parejita feliz, ¿no? Supongo, esta misión ¿Tú qué eres? ¿Mapache? Bueno, mapache Connor Norris ¿Conoces a Miriam? Desde luego ¿Sabes qué le gusta? Quisiera hacerle un regalo La verdad, no lo sé De acuerdo Déjame preguntarle a Prudence Quizá nos ayude Hola No, no te preocupes De hecho He ido a preguntar por la mañana Por eso Porque Como sabía que hoy Había La mierda esta ¿Sabes? Dije Coño, qué raro me parece Que entre todos los días Me haya dicho Hoy Uno Porque ibas a estar muerto Seguramente Y dos No sé Digo A lo mejor Él a lo mejor no Pero Kumi Lo más probable Me parecía raro Que me dijese Soy Yo al final la aseguro Yo siempre tengo algo que hacer ¿Eso qué coño es? ¿Pan? Prudence Buen día, Connor Norris intenta cortejar A una mujer ¿Qué es lo que os gusta A las mujeres En cuanto a regalos? Un buen ramo De flores silvestres Siempre me alegra el día ¿Quién es la amada De Norris? No diré nada Todavía ¿Es justo? Búscala Sobre la colina Del noroeste Es un poco difícil Llegar allí Pero crecen grandes Y hermosas No me interesa Literalmente De hecho El año El año pasado Bané A gente Royo porque Parece que solamente Antes sabían hablar Del tema Vamos Entre los baneados O sea Y de hecho Creo que no No Que la gente Con los de arriba Dan un por culo Tío Y Yo que Me enciendo rápido Pues Llego un momento En el que Antes que Encenderme rápido Y decir según Qué nombres Prefería Banearte Y ataba por culo Y ataba por culo Vamos Vamos que me pasó También Con otros temas De estos De decir De que a lo mejor Choque Muy Tocho Con mi manera De De ver Según qué Cosas Y decir Oye gente No me saquéis Este tema Porque me calienta Mucho Y que venga Algún canelo Que me acabe De seguir Y lo saque Entonces Sea como Básicamente En plan Tío Si Si yo estoy avisando De De Oye no me saquéis Este tema De hecho En esa temporada Lo dejé hasta por escrito En plan Si ponía Según qué nombres De Según qué gente Estaban vetados O sea Si ponía Según qué nombres No No te dejaba ponerlo Básicamente Es Es que a mí Siempre me ha tocado Mucho la polla Tío Que Que vengan A mi directo A hablar de otra gente Pero es como si bien Coño Pero es como si Vas a mi casa Y Y la comparas Con la casa del vecino ¿Sabes? En plan Oye De tal a mierda Tío Chris ¿Estás ahí dentro? Eh Uy Vendré a verte Un poco más tarde No, no No importa ¿Qué pasa? Prudence aconseja Un ramo De flores silvestres ¿En serio? ¿Estás seguro? ¿Lo ves apropiado? ¿Lo ves? A ver A ver A ver ¿Lo ves apropiado? ¿Lo ves apropiado? ¿Lo ves apropiado? ¿Lo ves apropiado? Pero yo que sé Al final es Es lo que toca Que por cierto Tengo como hambre Ahora vuelvo Voy a por algo de comer Tengo como hambrita Que por cierto Tío Si se te ocurre algo Que podamos hacer en arma Me noticea Que siempre Que lo tuve Por un amigo mío Lo jugué Cuatro veces O sea Rolé en su momento Y no hice más Es el primigenio Es donde casi Todos los que Tal empezamos ¿Nunca has visto Rollo Pop live O algo así? Rollo Literalmente Diez años Hace Diez años En 2013 2014 Pop Yo empecé En GTA ¿Pero en qué GTA? Esa es la verdadera pregunta ¿En qué GTA? El 5 Gente como Como estos Sufrieron El Samp Sufrieron El Samp El San Andreas Multiplayer Servers Si No Exactamente Por eso Es por lo que Por lo que Luego he dicho San Andreas Multiplayer Eso es El Samp Ahora volvo El Samp Gracias. 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 No lo voy a decir porque se esta grabando, pero esa es una de las palabras prohibidas. ¿Sabes cómo empecé yo? Te vas a reír Yo empecé Porque yo estaba en un clan Milchim ¿Vale? Y un servidor necesitaba policías Claro En el Milchim ya de por sí No es rolear Porque haces de ti mismo Pero Tranquilmente haces de soldado Esto que de repente En un servidor necesitaban policías ¡Eh, Connor! ¿Una partida rápida de Bocha? Y de Gerón Por vosotros Veo que volvéis a llevaros bien Ah, sí Siempre estamos peleando por una cosa u otra Pero casi siempre solemos solucionarlo al final Es lo que pensar en mi familia en peligro me hizo hervir la sangre Y Terry sabe que no podría vencerme Serás rata Por eso aprendió a jugar a Bocha Para intentar vencerme en algo Pero todavía no puede, ¿eh, Terry? Estaba ganando hasta que llegó Connor Y empecé ahí ¡Claro que es! ¿Cómo? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? No me jodas que ahora le tengo que dar ¿Qué? ¿Cómo? Ah, esto es la petanca Yo qué sé A mí me han dicho A mí me dicen Bocha Coño Esto los presionará Vale, pues ahí está ¡Hijo de puta! Cu究端 No tienen mucha tasa Ni proclamación No tienen mucha tasa ¿Qué? Cuánto Parábola Parábola Espérate, espérate Lejos del punto ¡Pah! ¿Otra vez será? Oye, oye, oye Por mí Espérate, hijo de puta